Que asco de juego Que asco Es como com, mira Que suena que te... Me he apretado mucho, lo siento No volveré a apretar, lo prometo Hola Es la calavera Buah, yo quiero coger la calavera, parece muy mona Oh, calaverita Bebé Buenísimo Pues nada Qué rico, ¿no? Lo pasamos tan bien juntos Qué monos Dios También algo nuevo, gente Aquí en el huerto Engranja muy, muy Piezas necesarias Semilla Tapla, tapla, kapla Y miel, Gigi What? Miel de Gigi names What the fuck? Miel de Gigi Miel de Gigi Miel de Gigi No, yo quiero No, yo quiero Uhhh No, yo quiero 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 Haced caso a la cabeza flotante de Gigi Games Hacedle caso moriréis todos Moriréis entre terribles sufrimientos si no rezáis a la cabeza flotante de Gigi Games Tenéis que rezarle después de cada comida y ofrecerle un tenedor de oro Corre Estoy corriendo Pero, ¿quién me ha visto? Pero, ¿qué haces tú? ¿Qué pasa? ¿Soy negro o algo? Quita, guarro A mí me apunté, es que me das un guantazo ¿Eh? ¡Qué fea eres! No me gustas Largo de aquí ¡Aaah! 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 Porque yo he visto jugadas ¡Mira cómo me he visto! ¡El Larry! ¡El Larry! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué haces? ¡No te acerques, lotes! ¿Cómo ejecuto un Python? ¡Madre mía! ¡Cómo me estoy poniendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! 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 ¡Para poder romper el árbol! ¡Hala! ¡Eh! Yo, si fuera mujer, llevaría orejas de Rogelio Es posible ¡Ah, viene que se engancha! ¡Madre mía! ¡Jeje, ojo loco! ¡Hala! ¡No! 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 Hasta la onda expansiva, de verdad ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Culo gordo! ¡Culo gordo! ¡Ninja! ¡Oh, vaya mierda de ninja! ¿Ya está aquí? ¡Hombre! ¡Eh! ¿Dónde están? ¿Cuánto aguantan las gambas después de estar cocinadas? ¡Oh, que vienen tres! ¡Cante! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! The Batcher got... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jajaja Eh... ¿es tú quien estas disparando? ¿o esos odio? Soy el Ah vale ¿Lo has metado? Si Chicos, el Clash Royale es una puta mierda Este juego no vale ni pa' limpiarse el culo Esto es una puta mierda, gente Solo pierdo, pierdo y pierdo en este juego ¡Qué asco, tío! ¡Vaya basura! Elsa es una reina y princesa de Disney Considerada como una de las favoritas entre las chicas ¡Ae! ¡Ajaja! ¡Aaah! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¿Te gusta el pepino? Bueno, no está mal ¡Es una buena textura! ¡Hasta la próxima! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le di! ¡Le di! ¡Oh, Dios! ¡Le mire! ¡What the fuck! Vale, eso ha sido muy raro Ahora tenemos a ¡Aaah! 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 ¡A tomar por culo a todo el mundo! ¡Ya! Hay un crepe pasta de esto fijo, ¿eh? En plan La cabeza que sale debajo del mundo Y te chupa ¡Hala! ¡Tú quién eres! ¡Tu puta madre! ¡Jodeeer! ¡Jodeeer! ¡Que era! Mi, mi, mi frente parece un laberinto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y doce botellas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡F*** ¡Aaah! Arreglar Eh, eh, la polilla ¿Lo habéis visto? Ahora ha tenido que salir Se ha puesto en la nariz La meto Para luego sacarla y empezar A chuparla hasta que me canse Y la vuelvo a meter y luego lo voy a sacar Así hasta que acabo ¿Quién hay ahí? Ah, un bicho Vamos a matarlo Es un lobo ¡Ah! Tiene Tiene una planta Hay que pedirme Hay que pedirme Hay que pedirme ¿Alguien me dice por qué hay una ¿Alguien me dice por qué hay una planta? Sin noble RGG Y GG Algún día jugarás con Neoxy GG ¿Qué opinas del baile del girasol de plantas VS Zombies? De hecho nadar es uno de los mejores deportes Tiene una planta ¿Qué guapa mi escultura De dragón? ¡Dice! ¡Geo! ¡Pienta! ¡Pienta! ¡Pieta! ¡Man ¡Pieta! 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 , Y , . . , las para ee y les un pez Gente, hay un terremoto, ¿eh? Hay un terremoto, gente, en el juego. Cualquier pequeño paso en falso podría mandarte a una eternidad. Muy sexy. ¿Y Twitch? ¡Oh, una pija! ¡Oh, una pija! ¿Por qué pinchos? Pues si tu familia te pega, despégate. ¡Oh, una pija! ¡Arabros! ¡Arabros! ¡Aaah! ¡Chío! Me parece lógico que... ¡Uh! ¡Que sos hijo de puta! A ver, vamos a ponérsela a Freddy A ver como le pega Oh, wow ¿Se ha ido berenjena? ¿Se ha ido berenjena, gente? ¿Se ha ido berenjena o qué? ¿Se ha ido berenjena, chicos? ¿En realidad queremos esto? ¿En realidad queremos shadow berenjena? ¡Chiii! ¿Cómo un saltamantes? Te junta ítems Y te vende el pylon Para teletransportarte al lado del infierno Es... ¡Quieta, quieta, quieta! Y... ¿Eso fue el bite de la 47? Vale, venga, vamos a hacer un ataque en caída Vale ¡Ah, qué troll! ¡Oh! ¡Come en la boca! ¡Ah, comeado! ¡Qué troll todo, eh! ¡Qué troll todo, chicos! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Desafiando a las leyes de la física! Es una locura O sea, es una maldita... ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Ay dios mio No es son K, no son estos juegos Eh, pone el poto en la cámara Pone el poto en la cámara Vale, voy a hacer una prueba de audio Decir alcachofa o algo Alcachofa Alcachofa Clasificate por lo que más quieras, César Kaiser, ¿cuál es tu fruta favorita? Gigi, pensé que mi audio estaba mal Pero lo tenía que hacerte pedacito Oye, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo hacen? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué han hecho? Claro A ver chicos Es que tenemos que tener en cuenta Que Willyrex está jugando el blind mode challenge Y es más complicado Así que gente Tampoco hagáis tanto bullying al Willy Porque está jugando al blind challenge Y es más jodido Así que gente Más respeto por Willyrex Y darle Este modo difícil Lo tiene ya casi Solo tiene que ejecutar Ha estado a punto Si no se hubiese chocado Incluso llegaba con ese segundo Que le sobraba Vale, dispara Coge esa Coge esa de momento Perfecto Cuidado que se chocas Cuidado que se chocas Gáztala La gastó La gastó Ahora tiene que dar la vuelta Para llegar a la de abajo Uf, es posible que ya no dé tiempo Si da tiempo Si da tiempo Baja hasta abajo 10 segundos Coge esa Se da la vuelta 7 segundos No puede frenar Dispara Corre 2 1 Es un empujón Increíble Qué puta Y pierdo Un hijo Ahí está Los hacks Los hacks ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis?